Ya lo vamos a averiguar. ¿Y va a la secundaria? Intrigas que nos dejaste, dijo Antuscuara en campo, que solamente nos está bien con todos. Muy bien, Marcelo, acabemos de tema, vamos a hablar ahora del merendero Panza Caliente. Ya tenemos en línea a Cristian, el responsable de este merendero, por el que este viernes cumplen tres años de servicio a la comunidad. ¿Qué tal? ¿Qué lindo? Cristian, bienvenido. Hola, Cristian. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? La verdad que sí, felices, felices. Tres años, amigos, ya, ¿eh? Tal cual, tal cual. Tres años que empezamos con un sueño muy grande, siendo chiquito, ¿no? Claro, claro. Hablamos de esto con 23 niños. Contale a la gente, Cristian, contale a la gente cómo arrancaron. Porque yo sé que hay mucha gente que los conoce de nombre porque se han hecho muy, muy famosos en la ciudad, pero muy pocos conocen de la verdadera, el verdadero comienzo, los inicios del merendero. ¿Cómo fue? Bueno, Panza Caliente nace en junio del año 2017. Teníamos una necesidad de dudar a más de lo que hacíamos, porque salíamos con el auto y dábamos en situación de calle la gente que teníamos aquí en Carlos Paz. Y después de haber pasado un proceso mío de una enfermedad, de una CV, que no me quedaron secuelas, se sintió, señor, acá estamos. Ah, pará, Cristian, pará, 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 que eso no lo sabíamos nosotros. O sea, no me acordaba, Cristian. Mirá, Sofía tampoco, o sea, no lo sabía. ¿Tuviste una CV? Tuve una CV en el 2017, estuve seis meses casi en una situación con rehabilitación y todas esas cosas. Ah, Cristian, no lo sabíamos a eso. ¿En el 2017, Cristian? Sí, 2017, principio de 2017. Claro, y al final... ¿Vos en qué trabajabas? Policía. Soy personal policial en actividad, estoy en la policía todavía. Bien, bien. ¿Y trabajando te dio el ACV? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo sentiste? No me di cuenta, me desmayé, yo estaba de adicional. Sí. Y bueno, me desmayé, me sentí desvenecido y cuando me desperté yo ya estaba en el sanatorio de San Joaquín. Mirá vos, mirá vos. Y bueno, y ahí estuve 31 días internado, 27 en terapia y los últimos cuatro en sala común. Sí. Y bueno, después me mostró el médico la tomografía que me había hecho cuando entro con el ACV, me muestra después la que me hacen cuando me dieron el alta a la sala. ¿Y qué marcaba? Y me explicó que no me lo podía explicar clínicamente, pero que no había secuelas del ACV. Un milagro. Ah, mirá vos. Un milagro. Sí, sí. Después... ¿Y vos lo decís como si fuese nada? Bueno, sí. Después de todo lo que vivieron, Cristian. Es impresionante, Cristian, tu historia, ¿no? No lo sabíamos, con razón te hacés el clic y arrancás con toda esta movida. Es que cuando uno entiende que Dios te da una oportunidad de vida, yo creo que hasta un mate disfrutás a partir de ese momento. Claro que sí. Sí, Cristian. Antes no lo valorás. No. Bueno, y ahí surge entonces, en julio de ese año 2017, este merendero. Panza Caliente. Pero ustedes ya venían ayudando. Ahí ya se te abrió la cabeza y bueno, ahora, a partir de ahora voy a ayudar a la gente. Es que en junio, más o menos de esa fecha, yo ya estaba mejor, ya me sentía bien, volví a trabajar. Ahí empecé con medio gorda, vamos a hacer algo más y bueno, y nace Panza Caliente con ilusión de ver qué hacíamos. Buscábamos una casa, no se conseguía porque cuando vos decías cuál era el motivo del alquiler del lugar, decían que no. Todo esto con tu sueldo. Sí, sí, totalmente con el sueldo mío y de Gaby. O sea, Cristian y Gaby se animaron a... ¿Gaby de qué trabajaba? En inmobiliaria. Ajá. Mirá vos. Mirá, mirá vos. Así que... Bien, ¿y arrancamos? No, a Arranca Panza. En julio a Arranca Panza, con 26 niños... ¿Cómo conseguiste el local? Lo alquilamos, pasamos por la calle Brasil donde estamos y había un cartel hermoso que dice, aquí le digo a Gaby, amor, imposible, alquilamos nuestra casa y este galpón nos va a salir mucho, no tengo para alquilar esto. Me dice, ¿por qué no vayamos y nos bajamos? Y así sí, moramos, nos bajamos, hablamos con el dueño. El dueño nos dijo que estaban por poner una ferretería, que le tenían que confirmar. Sí. Le dijimos qué es lo que queríamos poner nosotros y me dice, bueno, veníte mañana o más tarde, tipo 20, me dice, eran como las 5 de la tarde. Tipo 20 y déjame que hable con mi mujer y te doy un contexto. Obvio que creo que llegué a mi casa y me volví, no tomé ni mate, y me volví acá al salón, ahora nuevamente con Gaby. Y dijimos, señor, si vos sabés que nuestro corazón se ha agradado a hacer esto, si es tu voluntad que se haga, que así sea. Y teníamos mil pesos en el bolsillo. Y con esos mil pesos, porque no habíamos cobrado los aguinaldos todavía, le digo, señor, si vos dejás que con los mil pesos entremos, es porque es tu voluntad. Y cuando venimos a hablar con este hombre, hablamos con la mujer, nos pusimos a charlar, estuvimos un rato ahí contándoles cuál era nuestro sueño. Y nos dijeron que sí, así que ahí nació Panza Cali, ese día con un pacto con Dios. Qué lindo, qué lindo. Bien, y en ese día, ¿a cuántas familias comenzaron ayudando, Cristian? Con 26 niños, no, 23 niños y 6 mamás. 23 niños y 6 mamás, ese fue el primer día de Panza Cali. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Y Cristian, bueno, y después le tocó a Gaby su... El mismo año, 2017, en noviembre de 2017, le declaran cáncer, ¿verdad? ¿Cáncer de qué era el de Gaby? Cáncer de mama. De mama, bien. Así que hoy, hoy, 2020... Otro desafío más ahí, ¿no? Otro desafío más, otra... Vos sabés que nos asustó, pero sabíamos que tenemos un Dios muy grande, ¿no? Con nosotros y dijimos, señor, si es tu voluntad, acá estamos y enseñanos, porque no sabíamos cómo era, vos hablás de la palabra cáncer y da miedo. Lo primero que vos pensás es decir, ¡guau! Es que las dos enfermedades que han tenido ustedes, tanto el ACV, que normalmente, a ver, Cristian, normalmente una ACV deja secuelas. Alguna secuela te queda. Alguna secuela te queda. Y tanta gente que ha quedado con un montón de secuelas, con un montón de problemas, y que no hayas quedado con nada, es impresionante. Y después le toca a Gaby, y que haya quedado, o que ya esté libre del cáncer, es maravilloso. Sí, por eso te digo, ¿cómo callar lo que uno puede hacer? Es imposible, es imposible. Somos felices de lo que hacemos. Claro. Porque ahí nos preguntan y nos dicen, chicos, ¿cómo hacen? Es Dios, no somos nosotros. O sea, Dios toca corazones dispuestos para que nos ayuden. Cristian y Gaby no lo podían hacer. Qué fuerte, qué fuerte. Y hoy actualmente aumentó muchísimo la demanda, ¿no?, en el contexto de pandemia, Cristian. Sí, sí, Sofía. Hoy estamos a llego de 130 familias, 437 personas. Impresionante. La verdad que escuchar, Cristian, tu historia, porque por eso está bueno que la contemos a la historia, porque hay mucha gente que sabe del merendero, pero que no conoce las historias de ustedes, de los desafíos que le puso la vida a ambos, que tienen que pasar, pero que, bueno, que no claudicaron en ningún momento y que siguen, obviamente, tratando de dar lo mejor, porque no alcanza solamente con darles una comida, sino que darles una buena comida. Estamos viendo las imágenes de los niños, por ejemplo, con yogur, que es un alimento importante, que tiene calcio, que todo lo que no puedan consumir en los primeros 10 años de vida va a repercutir a lo largo de su existencia. Y qué importante es poder salvar esos cuerpitos y que puedan tener la mejor crianza y la mejor salud, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros hablamos siempre de esto con Gaby. Cuando Panza empezó, nosotros hacíamos dos ollas de mate cocido y usábamos 4 litros de leche. Hoy Panza Cadaliente está sacando 35 litros de leche más dos ollas de mate cocido. Mirá vos, qué bueno. Entonces, eso es lo bueno. Importante porque no solamente alimentarlos con cualquier cosa, sino alimentarlos bien. Sí, sí. Ese es el desafío. Oye, el enano, ¿qué te pide? La chocolatada. No te pide más el mate cocido. Entonces, eso es fantástico. Eso es fantástico. Y claro, inculcar eso. Y además del cariño que le dan, ¿no? Gabriela, la compañía que le dan a las madres, muchas madres solteras, ¿no, Cristian? Sí, 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 sí. Vamos a lo que es. Esta pandemia ha golpeado muy mucho y más allá de... Y va a seguir golpeando. ...socio económico, socio ambiental. La gente está muy golpeada. La gente está muy golpeada. Y va a seguir económicamente. Nosotros tenemos familias que te llaman a las 10 de la noche diciéndote, Gabi, ¿tenés algo? Porque los chicos no almorzaron todavía. Qué duro. Siempre hablo de esto. Hay días que no llegás a tener 140 porciones. Claro. Y es todos los días. Entonces tratamos de hacer como hacíamos al principio, siempre un poquito de más. Y aquella gente que te llama y te dice, ¿crees, Gabi? No tengo. Que mayormente es con Gabi. Entonces se siente, bueno, venía acá. Algo sacamos. Y siempre tenés una hamburguesa, tenés salchicha. Cuando no hay salchicha hay arroz. O sea, tratamos de tener... Siempre algo hay. Sí, totalmente. Siempre algo hay. Y bueno, ahí vemos justamente, pasó recién una foto de la familia. Ustedes tienen tres hijos que crecieron con este... con esta costumbre, este hábito tan lindo de ayudar, de ser solidario. Por ejemplo. Sí, Isaías, con cuatro años, vos ves, hay fotos que él llevando yogures. Y vos le preguntas, ¿para quién es? Y él te dice, ¿para los nenes de panza? Te dicen. Claro. Es parte de la familia, por supuesto. Es una familia. Y para él es algo normal. O sea, llevar la bolsa, llevar el yogur, ayudarte a preparar la comida, él jugando lo está haciendo. Camilo con 19, él deja de hacer cosas. Sí, un genio, Camilo. Es uno de nosotros. Sí, un genio. Martí con 15, vos le decís, Martí hay que hacer, y él le pone a hacer con tarjetitas. Hace el plus, muestra la diferencia. Y decirle a las personas que lo reciben a esa donación, es un regalo de Dios, no es de Cristian y de Gávez, sino que Dios te está bendiciendo. Es real. Y lo importante que es, Cristian, cambiarle la vida a los niños principalmente. De vos no se van a olvidar nunca, nunca, nunca. Mira, yo he tenido oportunidad de escucharla a mi madre, que también vivió en la miseria, ¿no? En la miseria, la más dura, la más dura, la de no tener absolutamente nada. Y ella siempre hablaba de, por ejemplo, de Eva Perón, ¿no? Que ella contaba que si teníamos un regalo en Navidad, era por Eva Perón. Si podíamos comer un pan dulce en Navidad, era por Eva Perón. Digo, más allá de lo político, uno puede coincidir, no coincidir, todo eso. Digo, de... Cómo marca la vida. Cómo marca la vida, quien te ayuda, quien te da una mano. Digo, estos chicos de vos y de Gaby no se van a olvidar nunca, porque no es decir, yo cuando era niño, Gaby y Cristian me daban de comer. Tal cual, tal cual. Y cambiarle esta vida es maravilloso. Bueno, hablo de esto, yo hay muchas cosas que no muestro y es lo que nos llena el alma a nosotros, ¿no? Claro que sí. Obvio, obvio. Que a la noche te manden un mensaje y que te digan esos enanos a su media lengua, gracias por el yogur. Obvio. No me hace falta que me lo grabezcan. No. Pero es tan lindo escucharlo y te da ganas de agarrarlos a besos, a ver a esos enanos. O sea, es divino. Ya vas a ver, Cristian, cuando esos enanos tengan 20 años y ojalá que puedan seguir, porque eso también es importante, que puedan seguir, uno cuando recibe ayuda, tiene que devolverla. Está bueno, es hay que seguir la cadena, ¿no? De la ayuda, de la solidaridad, del pensar en el otro. Yo creo que muchas veces, conozco tanta gente que se la pasa horas y horas adentro de una iglesia, no alcanza, no alcanza, no te salva. Lo que te va a salvar es ayudar al otro. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, siempre hablo de esto con Gaby, las familias de Panza al principio no eran una cosa y hoy han cambiado, hoy han cambiado. Totalmente, ¿no? El amor, el cariño. Que esa mamá, que al principio era dura por los golpes de la vida, por las situaciones que pasó, ¿no? Es su defensa, es su defensa. Que automáticamente estaban con la cascarita de cebolla, dije yo, cuando vos vas pelando la cebolla, que tenés un montón de cascaras para llegar al fondo. Tal cual. Y bueno, ellos tenían puesto eso y hoy en Panza ellas pueden venir y hablar y encontrarse lo que les pasa. Y vos decís, señor, qué lindo que es poder escucharlas. Tal cual. Y poder ayudarlas, ¿no? Y vos ves que esa mamá que antes cuando vos le dabas sopa, se llevaba 50 prendas a ella, hoy le pregunta a la vecina que no la hablaba, ¿qué hace falta para tu hijo? Qué bueno. Entonces eso ya se educó. Qué bueno. La verdad que sí. Es fantástico. Y bueno, Cristian, y volviendo a este tema del aniversario, que es este viernes, por supuesto no se pueden hacer las celebraciones, yo he estado en la celebración de un año, del año pasado con los dos años que lo hicieron en el Club Sarmiento. Y bueno, y este año, bueno, no se puede, pero quieren hacer algo lo mismo, darle un mimo a esta gente, ¿no? Sí, dije yo, cosas locas. Hablamos con Gaby, no podemos juntarnos, pues no podemos. Claro. Pero las mamás siguen viniendo a mi casa, porque hoy bien van a mi casa a buscar las cosas. Entonces le digo, ¿cuál le vamos a hacer este año? En vez de recibir regalos, vamos a regalar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que todo aquel que nos quiera ayudar ese día queremos dar un globo, una golosina, alfajores, pollo, empanadas, sándwiches, lo que juntemos ese día va a ir más allá del bolsón que vas todos los días, un bolsón especial, un bolsón con un mimo, un bolsón con ese pedacito de torta para que cumplas al lado mío. Más allá de que no nos podemos sentar a comer la torta, pero que seas parte de este sueño. Así que esa es la idea nuestra del viaje. Bien, bien. Entonces la gente colabora con lo que puede, lo más mínimo, Cristian, suma muchísimo, ¿no? Lo que sea, lo que sea, Sofí, un litro de leche. Sí, 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 entiendo. Me voy a buscarlo donde sea, así. Me regalan globos, quiero poner globos para que ese enano se lleve una bolsita de golosina con un globo. Con un globo. Me gusta. Que entiende que fue un festejo, que no fue a buscar la mamá la comida, sino que fue a festejar con nosotros el aniversario del pan. Bien, desde entonces darle una chocolatada que se lleve para su casa, darle una golosina, una empanada, también decías, pollo, comida diferente, pizza. Empanada, pollo, gasele bandejita, para que ellos tengan ese día algo distinto. Entonces desde su casa, después nos pasen la foto para que festejemos, todos juntos. Todo virtual. Virtual. Sí, totalmente, chicas. Y también para hacer una torta, también para comer una torta, algo, ¿no? Sí, por eso te digo, estoy juntando lo que sea. Así, Sofía, lo que sea. Lo que me digan, Cristian, acá, allá voy, de alguna forma lo busco, mando un carete, ya veo cómo me acomodo, pero la idea es tener el jueves todo listo. El jueves, el jueves, justo el día de Carlos Paz. Es el viernes. Al viernes. El jueves hay que llevarlo. A mi casa o que me lleven por teléfono. Claro. Y vemos cómo coordinamos, me vengo hasta Panza, a lo mejor Panza les queda más fácil, más cómodo, entonces yo me vengo hasta acá, y si no, bueno, a mi casa. ¿Y dónde están viviendo, Cristian, también, para que la gente por ahí... En Playas de Oro estamos... Bien, bien, ok. Base Esperanza, 63. Base Esperanza... 63. 76. 60, 63, ¿cuánto? Y yo los tres no los nombro, porque las F no, todavía eso no me mejora. 63, 63. Sí, sí, Sofía. Bien. Bien. Y también lo que me decía es que además de ayudar, ustedes están en el barrio, el merendero empieza en el barrio Miguel Muñoz B, además de mucha gente de ese barrio, es de todos los barrios de la ciudad, hasta de Chocru. ¿Cómo me comentabas, no, Cristian? Sí, tenemos cinco familias nuevas, de hecho creo que están llegando a playa, a mi casa. Muy difícil. Tengo gente de sol y río, que son los últimos que se me han sumado, y bueno, Colina, Alto San Pedro, La Cruz de Palo, Miguel Muñoz B, obvio, todo lo que es Costa San Antonio, y bueno, a donde llego, Sofía, a donde... Yo hablo con Gaby esto, si alguien te manda un mensaje y te dice, porque me dio en tu teléfono, para ver si me podés ayudar, ¿cómo le decís que no? La vez pasada me llamó una chica de la cumbre, y le digo, escúchame, no sé cómo hacer para llegar a la cumbre, si vos tenés a alguien que mandes, yo no tengo, déjame ayudarte, pero me es imposible ir hasta la cumbre. Claro, encima ahora con todo ese tema, pero hay gente, o por supuesto, en todas las localidades que lo están pasando mal. Cristian, y contanos quién es, si podés nombrarlo, si querés nombrar, las empresas que te ayudan, las personas que te ayudan... ¿Tenés gente que todas las semanas...? ¿Tenés gente que eso, que colabora mucho? Tengo mucha gente que si vos me preguntás, no son las empresas, son familias de Carlos Paz que nos conocen, y que nos ayudan. Siempre hablo de lo mismo, por ejemplo, los chicos de Maja Morena, Mauro, siempre me colaboran con las empanadas, nunca me dijo que no, en tres años. Mirá vos, ¿eh? Por eso está bueno nombrarlos para que sepamos quién es quién, y está bueno que esa gente, que las valoremos, ¿no es cierto? Sí, totalmente, yo siempre hablo de esto, tengo a espaldas que me dicen, no digas quién soy, pero yo siempre les pongo en el Facebook, si vos te fijás, no pongo los apellidos, pero pongo Nicolás, gracias Nicolás, gracias Juan, gracias, ¿está? Sí. Y le mando a él la captura, a la persona esta, y le digo, ¿sabes qué? Me gusta agradecerte, y le mando la captura. Claro. Entonces, él se siente parte de esto. Claro. Entonces, tengo gente de Córdoba, que vino dos veces, y hace dos años que nos ayuda. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que viene, o me compra pizza, cada vez que hacemos prepisa o algo, me manda un mensaje y me dice, bueno, prepágame diez promociones para mi gente. Y viene y lleva diez promociones para llevarle a los ranqueos de él. ¿Me entendés? Entonces, ese es el respaldo. Yo sé que Dios nunca nos va a dejar. Porque esto es él. Y vuelvo a lo mismo, si lo tuviese casi Cristian y Gaby, el chico, imposible. Claro, claro, claro. No, sí, más vale. Hay un montón de gente que Dios te pone en el camino para que... El viernes dispuesto. Yo digo esto. El señor te manda contactos de hoyos muy puntuales. Y el viernes hay una sorpresa muy linda que no la puedo contar. Pero el viernes es... Dios es muy bueno y es el festejo de panza caliente, así que... Nos vamos a enterar, entonces. El viernes vas a ver la sorpresa, así. Sorpresa. Sorpresón. Para las familias. Sorpresón. Sorpresón o no. Así que el chico. Bien cordobés. Algo así. Algo así. Ay, sí, sí. Ya me agarró la intriga, ya me agarró la intriga. Ahora seguimos hablando por privado. Lo peor que nos puede hacer es decir más... El viernes no puedo decir nada. No, lo peor que nos podés hacer. Bueno, bueno, me alegro. Me alegro, Cristian. Vamos a decir el teléfono y si no, si la gente no se comunica con nosotros y la hacemos de intermediario. Tal cual. Decimos tu teléfono, Cristian. Dale, Sofía. De acá de Carlos Paz. 3-5-4-1-6-5-2-41 es el mío. 3-1-7-0-4-5 el de Gaby. Y bueno, a nosotros nos ayuda todo. Siempre hablo de esto. Todo nos es poco. ¿Por qué? Porque somos felices de lo que hacemos. Porque nos gusta dar en abundancia. O sea, a mí me gusta que si la gente viene, como hablo de esto, si la gente viene de la boca del lobo caminando, ¿por qué no hay un colectivo? O junto a un auto que se junta para llevarle a 10 familias de ese lado. Yo no le puedo dar una albóndiga y un poquito de arroz. Le tengo que dar 10 albóndigas porque las familias grandes... Claro. Tengo que darle un arroz, tengo que darle un fideo, tengo que darle los que tenga. Entonces, todo. Hay gente hasta... Hay una panadería de San Antonio que me está ayudando acá en Carlos Paz también. Se me sumó, me dice, veo lo que hacen, quiero ayudarte. Así que cada vez que tiene que dar, me manda o voy y lo busco. Qué bueno. Mientras más se sumen, mejor. Mientras más se sumen, mejor. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Cristian, estamos en contacto. La verdad que, bueno, felicitaciones, Cristian. Me encantó la historia porque hay cosas que no conocíamos. Viste que siempre es bueno conocer, conocer a la gente. Siempre hay un porqué atrás de todo, siempre. Nada es porque sí. Nada es porque sí. Dios tiene propósitos, no casualidades. Así que acá estamos. En la lucha de ayudar a quien más necesita, al que menos tiene y al que golpea mi casa. Y me dice, Cristian, necesito un hermano. Con Gaby estamos dispuestos. Hasta donde llegamos, ¿no? Porque también somos limitados. Pero Dios siempre nos sorprende para dar ese plus, dar más de lo que uno a veces se merece, ¿no? Y somos muy agradecidos de la vida. Tal cual. Por tener esta oportunidad de ayudar a aquel que, con un mismo, con un alfajor, con un turrón. Con lo que uno le da, que del otro lado te contestan, gracias, Gaby. Por ejemplo, tengo unos audios de estos enanos que nos han mandado por el cumple. Maravilloso. Así que después yo los voy a pasar porque es divino. Sí. Es divino. Me encanta. Genial. Genial, Cristian. Muchas gracias. Un saludo. Un beso enorme a Gaby y a los chicos también, ¿eh? Dale. Están todos acá. Estamos todos aquí en panza. Están todos ahí. Un beso grande a todos, ¿eh? Que anden muy bien. Dale, chicos. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por escucharnos. Y gracias por ser el medio de esta bendición que paga mucho el Ciro y muchos por ahí hace no hay usuario. Pero bueno. Y que Dios los bendiga, amigo. Todo va a vender así. Sí. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga mucho a vos y a toda la gente de toda la familia hermosa de Panza Caliente. Muchísimas gracias, chicos. Bendiciones. Un abrazo. La verdad que es tremendo. También lo hablábamos la semana pasada, ¿no? La gente da hasta lo que no tiene, Marce. Sí. No. Esta gente es maravillosa. Esta gente es maravillosa. Son una historia de vida muy fuerte. Gente que uno necesita que estén en la sociedad. Yo siempre cuento de la gente que ha pasado hambre. Pasar hambre debe ser de las cosas más duras que le pueden pasar a un ser humano definitivamente. Y que esta gente está cambiando la vida. Y a estos niños, sin lugar a dudas, a estas familias. Es un momento único, Sofía. Y ojalá nadie tenga que pasar hambre. Pero que haya más Cristian, que haya más Gaby, que haya gente que no... Hay gente que no sabe cómo ayudar, cómo colaborar con esta gente. Con esta gente que hay que hacer. Con lo mínimo, con lo mínimo, con lo que tenga. Porque él me decía, como decía, un litro de leche me voy hasta la casa de esa persona con tal de conseguir un litro más de leche, ¿no? La verdad es que es difícil y es maravilloso el trabajo que ellos realizan. El servicio que ellos realizan, ¿no? Así que bueno, a colaborar para que celebren el cumpleaños, festejen el cumpleaños de la mejor manera posible. Así es, Marce. Vamos a la pausa. Bueno, información de último momento. Continúan casos positivos en Buenos Aires, en la televisión de Buenos Aires, Marcelo. ¿Y por qué será? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no se portan bien, Sofía? Y pero claro, porque siguen este tipo de programas. Estamos hablando específicamente de Andy Kundesov, que reveló que tiene coronavirus en su programa radial Perros de la Calle, ¿no? Este programa que continúa realizándose con los riesgos que estaban corriendo. Porque no es que solamente hay un conductor al aire y un técnico y un director. Es una movida importante, un tránsito importante de personas y que están en Buenos Aires. Cuando vos te contagias el coronavirus es porque algo hiciste mal. Algo hiciste mal, no te cuidaste. O que sigan haciendo este tipo de trabajo de gente que anda moviéndose en la calle. Como si nada. Ese es otro tema. Como si nada. Así que bueno, ahí está la información de último momento que el conductor... Andes con eso. Andes con eso, tiene coronavirus. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Que es complicada la situación en el AMBA. Muy, 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 muy. Y la gente no toma conciencia. Después los ve... Yo insisto, hay gente que le encanta... Las pavadas que se han escuchado en el fin de semana de por qué salen a protestar. Protestan por el 5G, por Nisman, por un montón de gente que está en su casa. Porque ni Nisman, ni el 5G, ni los chinos, ni Mauricio, ni nadie va a ir a cuidarlos. Se tienen que cuidar solos. Entonces, después salimos, una vez que se hace el coronavirus, salimos, protestamos a favor de Nisman, de Vicentini, de la mar en coche, de lo que queda. Porque lo más lindo es salir a protestar, es muy entretenido. Y hay que salir a expresarse. Pero no es el momento. No es el momento. No juguemos. Esto es como una ruleta rusa. Hay gente que le puede pegar asintomática. Nada. Y otros directamente los matan. Hay dos personas que organizaban las marchas anticuarentena. Dos personas, esas dos personas se murieron. Hay un pibe que no creía en el coronavirus. Ese pibe, ahora que lo vemos en redes sociales, que ha salido en televisión en dos lados, se agarró el coronavirus. Se creía que no existía. Está haciendo la cuarentena obligatoria, que dice que lo va a hacer cuidando a su familia. Bueno, salió en todos los medios. Y que fue uno de los que fue las caras visibles de las marchas anticuarentena. Entonces, es una ruleta rusa. Tengan cuidado. Tratemos de no contagiarnos. No nos cuesta nada. Y más para personas del grupo de riesgo, Marcelo, también una información de último momento es que murió una niña de ocho años de coronavirus en Jujuy. Esta pequeña tenía enfermedades ya preexistentes. O sea, era grupo de riesgo. Es que muchas veces vos agarrás el coronavirus. No lo sabés. Contagiás a tu abuelo, a tu abuela, a tu papá que es diabético, a tu mamá que es hipertensa y pones en riesgo a todo el mundo. Es una ruleta rusa esto. Por eso, tratemos de no ser inconscientes. Es lo que el gobernador hoy estaba tan loco, enojado el gobernador, porque no tomamos conciencia. Empecemos a tomar conciencia. Dejemos de jorobar con salir a protestar tanto en las calles porque después nos enfermamos y las consecuencias son graves. Así que después va a haber tiempo de protestar mucho, si Dios quiere. Vamos a dar la pausa y después seguimos. La última. La última. La última. Ya venimos.